¿Sabes cómo decir tu correo electrónico en inglés? Para eso aprenderemos algunas palabras claves. Por ejemplo, ¿sabes cómo se dice la palabra arroba en inglés? Se dice at. At. El punto. Hay varias maneras de decir el punto en inglés, pero para el correo electrónico decimos dot. Dot. Depende de tu correo electrónico. A veces algunos correos tienen un guión. El guión en inglés se dice hyphen. Hyphen. O también puedes decir dash. Dash. El guión bajo se dice underscore. Underscore. Por ejemplo, si tú quieres decir un ejemplo de un correo electrónico. Inglés con López arroba gmail punto com. En inglés sería inglesconlópez at gmail dot com. Inglés con López at gmail dot com. Espero y esto te ayude. ¿Sabes cuándo usar this or that en inglés? Pues hoy te lo enseño. Es muy fácil. This significa esto o este. Por ejemplo, esto es asombroso. This is amazing. This is amazing. Esto me pertenece. This belongs to me. This belongs to me. Prefiero este día. I prefer this day. I prefer this day. Ahora, that significa eso o ese. Por ejemplo, eso no es mío. That is not mine. That is not mine. Ese es el problema. That is the problem. That is the problem. Eso es interesante. That is interesting. That is interesting. Espero y esto te ayude. Hoy te tengo un tip súper práctico que te será de gran ayuda para distinguir cuándo usar la palabra in o on en los medios de transporte. Usamos la palabra on cuando podemos estar parados o caminar en un medio de transporte. Por ejemplo, el bus. On the bus. On the bus. Ahí puedes caminar. El tren. On the train. Y usamos la palabra in en lugares donde tenemos que estar sentados, donde no podemos caminar. Por ejemplo, en un carro o en un coche. Espero que este tip te sea de mucha ayuda.